Bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, así que así en armonía hermanos, les invito a estar en pie y cantar a nuestro Señor. Es el himno número 259, Dulce Espíritu. Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir, a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. Y el Señor nos ha dado promesas, en su palabra podemos encontrar todas las cosas que Él ha dicho para calmar nuestro corazón en momentos de temor, pero también para tener victoria en este mundo. Así que cantemos. ¡Gracias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras siga aquí gollando de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel El Señor en sus bondades cumplirá Y confiándose que para siempre en él Paz eterna mi alma gozará Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal Ellas en la dura lit nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré Amén Pueden tomar su lugar hermanos Hermanos les invito a estar en pie allá Allá en el Evangelio de Mateo 11 dice Señor Jesús venid a mí todos los que estéis cargados y cansados Y yo os haré descansar Así que cantemos este hermoso Jesús Con tiernamente Jesús hoy nos llama Cristo a ti y a mí Él nos espera con brazos abiertos Llama a ti y a mí Venid, venid Si estáis cansados venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores venid Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí Sus bendiciones está derramando Siempre por ti y por mí Venid, venid Si estáis cansados venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores venid El tiempo vuela y lograrlo conviene Cristo te llama a ti Venid, venid Vienen las sombras y viene la muerte Viene por ti y por mí Venid, venid Venid, venid Si estáis cansados venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores venid Amén Amén Venimos a Él porque sabemos que sólo Él tiene palabras de vida eterna para nosotros Y que aún en medio de los problemas y de las cosas que parecen ser difíciles y que parece que no tienen solución para nosotros Él sí abre caminos Y Él sí tiene la solución y tiene un plan hermanos así que confiemos en nuestro camino Sentas Sentas y osará Donde piensas Él es que no hay Él lo habrá El obra es 持анные Y Using No podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará. Un camino hará, donde no lo hay, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará. Un camino hará, donde no lo hay, sin camino en la soledad me guiará. Y algo en el desierto encontraré, la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sin camino en la soledad me guiará, guiado en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Hoy, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me guiará, un camino hará, donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Señor Jesús, sabemos que Tú tienes todo en control, Señor. A veces no podemos comprender Tus caminos y nuestra mente de humanos no alcanza a entender lo que Tú tienes preparado, Señor. Pero confiamos y tenemos fe en que Tú eres Señor de todo y que Tú harás camino, Señor. Gracias por esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estando frente a Ti, inquieto silencio, me siento tan indigno de hablar. Pues Tú conoces todos mis secretos. Lo negro de mi alma, mi tibio caminar, me has visto declararte amor eterno. Y con pasión buscar tu corazón. Y con pasión buscar tu corazón. Y como aquel traidor dar media vuelta, mostrándome el pecado en mi interior. Dime visión de soldado para cumplir mi misión. Fuerza y valor. Fuerza y valor que resistan cualquier tentación. Quiero ser fiel a Tu causa como saeta de luz. Darte honor. Darte honor con mi vida, mi Jesús. Jesús. Si al examinar mis pensamientos, encuentras mucha duda y confusión. Fuerza y valor. Aplaca toda inútil divergencia. Fuerza y valor. Fuerza y valor que resistan cualquier tentación. Fuerza y valor que resistan cualquier tentación. Quiero ser fiel a Tu causa como saeta de luz. Darte honor con mi vida, mi Jesús. 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 Jesús. Que el Señor te dé su bendición. Que te guarde su corazón. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Que el Señor te llene de su amor. Y que mueres en su libertad. Y que ponga en tu corazón su paz. Cuando la vida y la muerte pierdan su sentido. Cuando el camino se haga duro y no pueda seguir. Recuerda que el que por el gozo puesto en frente suyo. Señor. Nos liberó con esa gran victoria de la cruz. Que el Señor te dé su bendición. A la hora de partir de aquí. Y nos vuelva a reunir en la resurrección. Cuando a toda muerte y dolor. Los destruye a Cristo con su amor. Y nos una para siempre en su paz. Y nos una para siempre en su paz. Amén. Dios los bendiga, hermanas.